El día de hoy vamos a impartir un webinario que va de plataformas y contenidos efectivos para tu estrategia social, entendiéndose de estrategia social, todo el contenido que sucede dentro de redes sociales. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Además de que les vamos a presentar los servicios de WRU, vamos a hablar un poquito de la carrera de Rodrigo. Y en el tema de social media vamos a ver cómo, cuándo y dónde se aplica social media, cómo se determinan objetivos de comunicación para social media, qué plataformas son adecuadas para tu marca, la función de los contenidos dentro de redes sociales, la periodicidad y seguimiento, las conclusiones, y posterior a eso la dinámica de Cajud, y después unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Y como les estábamos comentando, la agencia WRU, anteriormente We Are Unlimited, tiene 10 años en el mercado. Nosotros somos una agencia de estrategia de comunicación integral, que tenemos seis áreas de servicio. La primera, que es la que lidereo yo, es estrategia digital, donde vemos como la visión o análisis macro de los requerimientos, necesidades y dolores de un cliente. Hemos trabajado tanto con marcas de consumo, como marcas B2B, como figuras públicas. Tenemos también el área de Tech Innovation, que está a cargo de Hugo Librado, donde básicamente se hace cualquier tipo de desarrollo web, tanto para usuario final, como para gestión administrativa o de procesos empresariales. El área de Social Strategy, que justamente encabeza a Rodrigo, que es nuestro expositor. El área de Contenido Digital, que liderea Luis Reyes. Y se hacen en este departamento, se hacen desde placas o desarrollo gráfico, hasta Producciones 4K. Branding & Corporate, que es nuestra célula en España, que liderea Rafa Naranjo, que también nos acompaña, donde se hace todo el desarrollo y conceptualización de marcas y también todos los esfuerzos de comunicación interna estratégica corporativa. Y por último, el área de Media and Analysis, que está a cargo principalmente de Jorge Gascon, que nos acompaña también. Y también tenemos una directora de PR en esta área, donde básicamente se ven medios digitales, desde Social Ads, Google Ads, Programatic, este tipo de servicios, análisis de entorno digital. Y el área de PR, es nuestro enlace con medios tradicionales. O sea, oí que había por ahí alguien que está del lado del cliente, ¿no? Porque queremos hacer un lanzamiento, una promoción, bueno, pues tenemos nosotros alcance con el área de PR a paquetes en televisión abierta, televisión de paga, radio, televisión, medios impresos, etcétera. Y también Influencer Marketing, ¿no? Esos a grandes rasgos son las seis áreas de nuestra agencia. Y nuestro expositor del día de hoy es Rodrigo García. Rodrigo García tiene casi, casi, casi ya tres años con nosotros, coordinando todo el área de Social Strategy. Él es licenciado en educación por parte de la Escuela Normal Superior. O sea, además es pedagogo. Entonces seguramente dará una exposición pues muy guiada con un estilo muy particular que él tiene. También tiene un posgrado en química. Es súper interesante su perfil, ¿no? Es un educador en química con una maestría en gestión de la comunicación digital, ¿no? Y, bueno, tiene tres años con nosotros trabajando. La verdad, buenísima química. Tiene muchísima orientación para servicio al cliente. Y, bueno, los dejo. Voy a apagar yo mi micrófono y mi cámara y los dejo con Rodrigo en el tema de Social Media. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí. Pues bien, esto soy yo. Vamos a comenzar el día de hoy. Y como les mencionaba, pues el tema básicamente aborda lo que debemos de realizar y no en el momento en el que emprendamos una estrategia social. Vamos a comenzar con el cómo, cuándo y dónde para poder entender mi marca, qué es lo que quiero, cuándo lo quiero realizar, cómo sí y cómo no debo de dar un mensaje. Bien, lo primero que debemos de entender es cómo identificar el tipo de servicio o producto que estoy poniendo a las manos del público. Debo de entender cuáles son las necesidades con base en de comunicación, con base en este tipo de servicio o producto. Para ello, dividimos este apartado en el cómo, cuándo y dónde. Para poder entender qué es lo que identifica tu servicio, debemos de pensar si es un servicio exclusivo para cierta área, si es dedicado hacia cierto bien común, si es dedicado a qué, qué es lo que quiero dar a conocer de mi producto. Bien, vamos por pasos. El cómo. Debo de entender en dónde se ubica mi servicio o producto. Esto quiere decir que debo de reconocer y conocer si mi producto va dirigido a un público B2B, a un público B2C, a un público C2C o C2B, entre otros. A más común, o como mayor cantidad de personas o de marcas, pues se dedican a un B2B o un B2C. Es más común verlos de ese lado. Es un poquito más difícil encontrar un C2C o un C2B. Y más adelante vamos a recalcar qué es cada uno de estos que les comento. Toda vez identifiquemos en dónde se encuentra posicionado mi producto o servicio con base en lo que yo quiero lograr en la venta, por así decirlo, de mi marca, no solo económico, más adelante lo vemos. Debemos de entender también dónde está mi competencia. Por ejemplo, hablemos de Colgate. Es una marca que dedica al cuidado bucal. ¿Su competencia es la comida en estos momentos? ¿O su competencia es, no lo sé, bebidas embriagantes? Si nosotros estamos queriendo, a lo que me refiero es que si nosotros estamos queriendo tener una comunicación similar a estas dos, estamos totalmente equivocados. Yo sé que te puede gustar una comunicación gráfica, pero no me puedo basar en este tipo de comunicación, por así decirlo. La competencia de Colgate, entonces puede ser, no sé, por decir una cosa, oral B, ¿no? tengo que ver entonces cuál es la comunicación que está teniendo esta marca para saber hacia quién se está dirigiendo, cuáles son los hashtags, cuáles son las promociones, cuáles son las activaciones, y así, sin hacer una copia, dirigir una comunicación similar y o adecuarla, hacerla mejor. Eso en el apartado del cómo. El cuándo. Debo de entender, esta parte es como de reflexión, ¿eh? Debo de entender, ¿este es mi sitio? ¿Es el lugar en donde tengo mayor conversión? ¿Este es mi sitio de punto de venta? ¿O este es mi punto de venta? Si yo estoy observando que mi mayor punto de venta, que mi mayor punto de conversión es Instagram, entonces, ahí nos quedamos, ahí damos más esfuerzos, ahí damos más, pues más pie a que siga esta conversión. Pero si nos estamos dando cuenta que TikTok no nos funciona para esto, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Vamos, el voz digital, este entender a mi marca, este escuchar qué es lo que está alrededor de mi marca, es lo que yo debo de tomar en cuenta para saber en qué momento, lo que viene adelante, debo de realizar ciertas adecuaciones, ¿sale? Y por supuesto, saber qué tipo de mensaje voy a estar dirigiendo. Asimismo, debo de entender cuáles son mis canales a mayor conveniencia. ¿Son efectivos? ¿Están convirtiendo? ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Luego, ¿dónde? ¿En dónde se encuentra mi cliente final? Si yo soy un público dirigido a un B2B, pues entonces estoy dirigido a empresa a empresa. Colgate Palmo Libre. Le vende a grandes corporaciones como Walmart. Y a su vez, le vende, pues también la idea a ti, a mí, a cualquier persona. Pero está vendiéndole más a través de, o sea, me refiero a que su cliente inicial es Walmart. Aunque el cliente final, por ejemplo, pueda ser una persona común. Eso es lo que debes de entender de tu marca. ¿Estoy dirigido a una empresa? ¿Estoy dirigido a una persona más? ¿Soy una persona que le vende a personas? ¿O soy una marca que se dirige exactamente a otra persona? ¿Dónde existe un oferteo similar? Este proceso de listening en donde debo de entender qué es lo que los demás están haciendo, que yo puedo o no hacer, es esencial cuando estamos en el momento de arrancar una estrategia social. Debo de llevar a cabo primero un estudio de qué es lo que yo tengo, qué es lo que está a mi alrededor, qué están haciendo los demás para que yo pueda tomar en cuenta o no al momento de realizarlo. ¿Vale? ¿Hasta aquí existe alguna duda o tienen algún comentario con respecto al cómo, cuándo y dónde? Vamos con los objetivos de comunicación. Con base en este análisis que ya hicimos del cómo, cuándo y dónde, como les mencionaba, es un momento de reflexión, voy a determinar cuáles son los objetivos de comunicación que tiene actualmente mi marca. No todos los objetivos son iguales. Todo depende de lo que yo quiero lograr a través de esta comunicación. ¿Sí? Vamos a comenzar. Primero, se debe construir una estrategia global de la marca. Si yo me lanzo al ruedo sin conocer, sin saber, sin nada, vamos a tener fallas. Primero, debo de entender qué es lo que quiero lograr con mi marca, qué es lo que quiero lograr de él, de este posicionamiento. Y segundo, qué está alrededor de mi marca. ¿Sí? ¿A quién ves dirigido? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué puedo hacer yo? Etcétera, etcétera. ¿Sale y vale? Ahora, debo de determinar los puntos de contacto. Esto son, esta forma parte de los objetivos. ¿Sí? Determinar estos puntos de contacto van a servir para que adecue lo que más se pueda mi marca a la comunicación que estoy dando. Ejemplo, actualmente TikTok se encuentra en el top de redes sociales. Como en su momento fue Instagram, como en su momento fue Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no todas las marcas pueden ingresar a este canal. Se imaginan que un hospital abra un canal de TikTok que van a realizar ahí. Además, ¿qué tipo de contactos van a tener? La comunicación puede ser contraproducente. Determinar qué resultados son los significativos. Más adelante vamos a especificar en esto, hacer más específicos en esto. Pero, si yo no reconozco qué resultados estoy obteniendo a través de este tipo de comunicación, entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder tener ese ensayo y error? El hecho de ocupar redes sociales siempre me va a llevar a un ensayo y error. Eso debemos de tenerlo muy claro. Y sobre todo, debemos de estar abiertos a las nuevas tendencias. Con mucho cuidado y un objetivo claro, por supuesto. Después, con base en estos objetivos, con base en este análisis, en esta reflexión, en esta introspección, ¿cuáles son las plataformas adecuadas para tu marca? Vamos a ver. He aquí en donde les mencionaba cuál es mi tipo de negocio. ¿Hacia quién voy a dirigir mi producto de forma inicial? ¿Sí? ¿Lo voy a dirigir hacia otra empresa? Mencionaba hace un momento, Colgate, Palmolive, Walmart, ¿O lo voy a dirigir a una persona directa? Yo marca vendiéndole inmediatamente a alguien. ¿O lo voy a dirigir en este C2C? Customer to Customer. Una persona a otra persona. Esas není. ¿No? ¿O lo voy a dirigir, esto también se da, es un poquito más extraño, pero lo voy a dirigir hacia esta persona productora que es una célula, una sola persona, hacia una marca grande. Se da mucho en Palacio de Hierro, por ejemplo, en donde venden las salsas artesanales, en donde venden los dulces artesanales, que se lo compran a una comunidad o a una persona que no es una empresa, es una persona que lo realiza y ellos lo venden. O sea, a una persona que lo esté realizando, yo voy a vendérselo a una empresa como esta. ¿No? Toda vez yo vea cuál es mi tipo de comunicación, si la estoy vendiendo a una empresa, si la estoy vendiendo a una persona, entre personas o de persona-empresa, es súper importante hacer pilares de comunicación. Como recomendación y por expertiz de la agencia, existen muchos y muchas que se dedican a hacer dos o tres pilares de educación, de educación, de comunicación, pero debemos de entender a los pilares de comunicación como una mesa. Si yo retiro una de las patas de esta mesa y yo me recargo sobre ese lado en específico, mi mesa se va a alarear, se va a caer, se va a romper, va a terminar de deshacerse. Si yo solo hago dos pilares o le dejo dos patas, pues por supuesto que va a ser mucho más difícil que se sostenga. mis pilares de comunicación funcionan igual. Yo debo de adecuar mis pilares de comunicación primero a los objetivos que ya definimos, al tipo de persona o marca o empresa al que está dirigiéndose mi marca y por supuesto a este análisis que se realizó anteriormente. Gracias a todo esto que ya formamos y que ya realizamos, ahora sí, determino mis pilares de comunicación. Aquí, por ejemplo, yo me imagino, no sé si ustedes lo han tenido al alcance o no o si lo han visto, seguramente sí, estos aparatos que se dedican a purificar el agua, ¿no? Coges el agua directo del grifo y tú lo purificas. Los pilares de comunicación pues son bienestar porque tienes que comunicar que gracias a tu producto vas a tener bienestar para ti, para tu familia, para todos, que te va a traer salud, por lo tanto va a ser sostenible porque además ya no vas a estar gastando en garrafones, ya no vas a estar gastando en botellitas, ya no vas a estar, ¿sí? Es sostenible económicamente, socialmente y también de forma ambiental. Te va a dar una durabilidad porque solamente vas a tener que cambiar los filtros dos o tres veces al mes, no lo sé, y además es para todos y todas en tu familia. Entonces, mi comunicación tiene que ir dirigida hacia este impacto, un impacto familiar de bienestar, de sostenibilidad, de durabilidad. Si yo no doy esa comunicación y de repente empiezo a poner de que, ah, es que mi producto es divertido porque jajaja, o sea, sí es familiar, pero mi comunicación se va a dirigir hacia otro tipo de momentos, no voy a estar teniendo una comunicación así. Si estoy diciendo que la comunicación de mi marca debe de ser profesional, debe ser dirigida a la salud, debe ser familiar, pues entonces tal vez esté hablando de un producto médico, ¿no? hacia eso van los pilares de comunicación. Con base en estos pilares, ahora sí, hay que decidir qué plataformas son las adecuadas para mi marca. Les mencionaba hace un momento, si yo, por ejemplo, llega a mis manos un cliente que es, no sé, se dedica a refacciones automotrices, ¿sí? entonces ¿lo voy a poner en TikTok? Tal vez sí, solamente para generar, solamente para generar una comunicación constante, pero no me va a dar una conversión en venta, es muy difícil que suceda eso. ¿Lo voy a colocar en Instagram? Digo, ¿qué divertido va a ser el que esté en fotografías de bujía o de aceite o de cosas así, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación tengo? Si retomamos el ejemplo de el aparato que purifica el agua, puede ser familiar y nos dirigimos a YouTube, en donde les vamos a decir, tú y tu familia van a tener la oportunidad de vivir en bienestar, vivir saludables, economizar, bla, 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 estos son los beneficios de nuestro producto, cómpralo. y si no lo vi en YouTube, pues entonces ya lo vi en Facebook, en donde les vamos a dar tips, en donde les vamos a dar por qué conviene, por qué no conviene, por qué es esto, por qué es lo otro, con base en estos pilares. Insisto, como se llama esto, no todas las plataformas son para todas las marcas, debemos de ser muy conscientes de esto, porque muchos, en muchas ocasiones piensan, hay TikTok, todos tienen TikTok, pues ya lo meto de una vez aquí y que empieza a generar y de repente dices, oye, pero es que por qué no tengo ventas, epa, cuáles fueron tus objetivos, convertir en ventas o convertir en seguidores. Luego, gracias a todo esto vamos a definir lo que les mencionaba, qué quiero realizar, convertir en ventas, convertir en seguidores, solamente generar una comunicación continua. Bien, es súper importante definir la función de cada contenido, todos van a estar dirigidos hacia tu público, ya lo viste, ya viste que tu público es B2B, perfecto, ya viste que tu objetivo es una venta, perfecto, ya viste que los contenidos deben de estar dirigidos hacia Facebook e Instagram, excelente, qué mensaje vas a colocar, ¿qué mensaje le vas a dar? ¿solamente le vas a dar un tip? ¿solamente le vas a dar una comunicación X? No, debe de tener un call to action en donde tenga un objetivo de venta, por ejemplo, ¿no? Debe de tener un contenido adecuado para que ellos y ellas se sientan atraídas a comprar. aquí entran todas las áreas y aquí abordamos a todas las áreas desde el Digital Marketing Plan hasta Digital Content en donde todos se van a apoyar de todos para poder formular todo este objetivo, ¿sí? Toda esta función de cada contenido. Si mi contenido va a ser una placa, un video, un Motion Graphic, un GIF, perfecto, pero ¿cuál es mi objetivo? Y sobre todo lo que les mencionaba hace un momento, ¿cuáles son los horarios de mejor interacción, de mayor interacción, perdón, entre tu público, en tu audiencia? ¿Cómo ves si publicamos a las 6 de la mañana? Yo te pregunto a ti, tú a las 6 de la mañana estás buscando no sé, o sea, o te metes así de ah, tengo muchas ganas, hoy amanecí con ganas de ver videos de cómo cambian las bujías. Pues no, por supuesto que debemos de concientizarnos de todo eso. Si me estoy dando cuenta que en mis redes sociales las personas que son los cuentavientes están teniendo una interacción de 3 de la tarde a 7 de la noche entonces publico en esos horarios. Entonces programo en ese momento porque así todo lo que ya se planeó anteriormente el mensaje, el objetivo y el contenido van a tener un buen resultado, al menos un buen resultado esperado, por supuesto. Hasta este punto ¿alguien tiene alguna duda o quiere realizar algún comentario o algo? No, muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora sí, la periodicidad y seguimiento. Este último punto del horario, el mensaje, el objetivo y el contenido, sobre todo en la parte del horario, nos va a ayudar a determinar en qué momento es bueno sacar qué. ¿Sí? Yo debo de entender si mi producto es más vendido en verano o en invierno o durante todo el año o en fiestas patrias. Es muy raro, ¿no? Pero, por ejemplo, los productos automotrices son más vendidos durante las épocas vacacionales. ¿Por qué creen? ¿A alguien le gustaría, me podría decir, ¿por qué creen que los productos automotrices son más vendidos en vacaciones? ¿Nine? Es correcto. Gracias, Jorge. ¿Sí? Así es. Muy bien. Entonces, la gente está planeando salir, la gente está arreglando su auto, la gente tiene necesidad de comprar alguna de estas. No ellos, a través de tu mecánico, tal vez, pero este es el momento entonces en el que debo de sacar mi mejor producto, en el que debo de sacar comunicación en donde hay descuentos, en donde debo de sacar mi comunicación de que este es el mejor producto porque el otro no te ofrece esto y esto y esto y esto. A esto me refiero. Después, dentro de todo esto, dentro de todo esto, es muy importante reconocer cuál es la temporalidad más grande que tiene mi producto. ¿A qué me refiero? Sabemos que en México, en Latinoamérica incluso, en el mundo, existen momentos de oferteo, ¿no? pero ¿es conveniente que mi producto se una a este tren? ¿Es conveniente entrar al hot sale? ¿Al buen fin? ¿A estos descuentazos? ¿Por qué creen ustedes que Liverpool, por ejemplo, tiene momentos en donde hace ventas específicas con descuentos? porque ellos ya estudiaron todo esto y ellos ya saben y en la noche, además, ¿no? Ellos ya saben que en ese momento la gente dice bueno, vamos, compremos, demos el tarjetazo a esto porque ya tuvieron un estudio continuo de su mercado. Este es el error de muchas marcas. Dicen, ah, sí, hotel, vamos a meternos descuentos y de repente, oye, es que no vendí nada. ¿Por qué? Pues claro, porque tu público no está buscando un descuento. ¿Sí? Tu público está buscando otra cosa. Tienes que investigar qué es lo que está buscando, pero un descuento ya viste que no. He aquí el ensayo error del que les mencionaba. Y, por supuesto, los hitos de la publicidad, los hitos de tu marca. ¿Cuál es el diferenciador que tiene tu marca? ¿Qué es ese punch? ¿Qué es ese brillo que le da tu marca a diferencia de otras de los cuales te puedes sostener para que puedas realizar una comunicación más efectiva? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu marca que puedes aprovechar como publicidad para que esto corra, para que esto se alce, para que mis ventas lleguen a más? Bien, este es el determinante de periodicidad. Vamos al seguimiento. Antes de pasar a la atención al cliente, es muy importante reconocer y conocer que si tú, persona que tiene tu marca o marca en general, no les das un seguimiento a las personas que te están contactando, les estás diciendo no me interesa. Por lo tanto, no vas a tener una conversión que tú requieres. Se debe de contestar en tiempo y forma. Para ello, Facebook, por ejemplo, tiene la palomita verde, ¿no? El mensajito de este verde es donde aparece que responde de inmediato. Si el cliente, si la persona a la que dirige tu mensaje se da cuenta que esta palomita está en roja y que dice que contestas en dos o tres días o que regularmente contesta o que a veces lo hace, pues entonces ¿qué fidelidad le estás dando a tu marca? Está hablando mal de ti, mal de tu marca. Está diciendo que no te interesa tener este tipo de conversiones. Es por ello que se le debe dar en tiempo y forma porque además vamos a determinar que se haga personalizada y que sea proactiva, que nosotros aprendamos a entender lo que está sucediendo. Y gracias a este seguimiento también voy a saber si mi gente requiere, si mi cliente requiere mayor comunicación en precios, mayor comunicación en para qué sirve, mayor comunicación en beneficios, si mi cliente requiere que cambie de color, que agregue más modelos, que haga más formas, que decirle no sé los tamaños, las dimensiones y gracias a eso entonces ahora sí este mes ¡pum! tengo que hacer comunicación con respecto a precios, comunicación con respecto a características, comunicación con respecto a beneficios, ¿para qué me sirve? Voy a sacar tips y eso es gracias a este tipo de seguimientos. De todo siempre va a haber un análisis. Por supuesto, como les mencionaba, no se debe de dejar a la ligera, se debe de considerar siempre un reportero. ya me di cuenta que mi gente pues no, no me está comprando y si tú dices ¡ah! maldición es que voy a meterle mil millones de pesos a esto a ver si me compran pues le meterás veinte millones de dólares y puedes tener el mismo resultado. Si no estás dando una comunicación efectiva pues entonces ¿cómo? esto que les estoy mencionando lo vamos a poder encontrar en nuestro reporteo mensual semanal como ustedes decían. En este reporteo voy a encontrar ¿qué tengo más? ¿aumentaron los seguidores o aumentaron las ventas? ¿disminuyeron seguidores pero aumentaron ventas? ¡mmm! algo está pasando debo de hacer un análisis ¿cuáles fueron los mensajes que me mandaron? ¡ay! me di cuenta que no atendí todos los mensajes que me preguntaban precios que me preguntaban descuentos que me preguntaban ¿en dónde lo puedo comprar? si no lo atendí pues entonces mis ventas van en caída. Yo quise hacer solamente comunicación para que me siguieran en mis redes sociales pero nada más publiqué un mes y el otro otros dos meses dejé todo vacío ¿cómo voy a obtener seguidores? eso es un reporteo antes de pasar a las conclusiones ¿alguien tiene alguna duda al comentario? yo soy muy insistente perdónenme pero profesor ¿alguien tiene alguna duda? muy bien vamos a las conclusiones primero necesito saber por qué necesito estar en redes sociales si no es necesario ni le inviertas ¿eh? y si lo vas a hacer entonces arma una estrategia adecuada para eso WRU cuenta por ejemplo con las áreas que te mencionamos al principio porque una estrategia en redes sociales implica muchas áreas aunque tú no lo creas se te hace muy fácil por ejemplo abrir una página en donde estás vendiendo pero la abres con tu o sea con tu página que ya tiene tres mil seguidores ¿no? y dices ay pues la abro porque aquí tengo un buen de seguidores y seguramente mira con que uno de ellos me compre cada una pues ya gano dos mil pesos tres mil pesos al día genial no tache ¿por qué? porque no sabes si tu producto es lo que le interesan a dos mil o tres mil personas que ya tienes en tus redes debes de comenzar a armarlo para ello necesitas saber si vas a estar o no en redes sociales y cómo cómo vas a transmitir la información que quieres de ella gracias a qué a que ya entendiste hacia quién va dirigido y por supuesto darle un seguimiento a través de las métricas que están construyéndose en mi marca reconocer y hacer efectivas esos análisis tan minuciosos que ya tuviste ¿sí? definir una vez más cuáles son los mensajes que generan más valor con base en tus objetivos insisto si tu objetivo es una venta entonces dedica mensajes a eso si tu objetivo es más seguidores entonces dedica tus mensajes a eso es importante generar un vínculo con mi cliente potencial recuerden que es mejor un una pues si una relación significativa y continua a andar buscando y que se me vayan y ya después ya dejé a los demás y bueno ya no tengo ni un cliente si vemos que hay clientes fuertes entonces démosle un valor y por supuesto es súper importante medir el desempeño que se tiene para qué me sirvió qué es lo que estoy haciendo debo de cambiar algo tal vez no estoy dirigiéndome a ventas y estoy dirigiéndome a like tal vez ya no debo de hacer videos más bien debo de subir fotos tal vez debo de utilizar influencers tal vez debo de utilizar una landing page todo esto me lo va a determinar un desempeño medible dentro de mis redes sociales y sobre todo escuchen a su cliente debemos de entender todo eso eso forma parte de las conclusiones y ahora y ahora vamos a comenzar con el apartado en donde ustedes se pueden ganar una fabulosa para reconocer y conocer cuáles son las necesidades de tus redes sociales Jorge Jorge claro este pues bueno todos los que estén aquí presentes pueden escanear este este código o si no en el chat les voy a poner la dirección para que puedan entrar en caso de que no puedan escanear a ver es www.cahut.it y les voy a compartir en pantalla si me das chance para poder ingresar al nada más vamos a darles un minuto para que puedan escanear bueno ya no si no en el chat está la la está la ¿cómo se llama? la dirección a donde nos vamos a a dirigir o valga la redundancia voy a compartir mi pantalla me confirman cuando la estén viendo ya se puede observar perfecto en la dirección de stcahut.it les va a pedir un pin el pin es 622 0939 ya tenemos aquí a un participante Sam tenemos aquí a Trix y vamos a esperar un ratito para que se vayan uniendo los demás a echarle galleta .com.mx diagonal index.html me faltan me faltan varias personas vamos a esperarlos un ratito para que se puedan integrar Rosana Miguel no sean tímidos vamos por ese ese premio tenemos aquí a Vania también se nos falta Ale Alfonso Lalo Iván Miguel aquí ya tenemos a Rosana también vamos a dar un par de minutitos más para que se puedan integrar ya tenemos también aquí a Ra tenemos a Hugo vamos a esperar a que se junten por lo menos unas 10 personas Alfonso Ale los invitamos cordialmente ¿qué es lo peor que puede pasar? nada aquí todos los ganadores ya tenemos a Mustafá y vamos a darles un minutito más Miguel Ale Alfonso Lalo ya se nos fue uno se nos fue Ra pero se unió Sam creo ¿no? también o ese ya estaba no me acuerdo él ya estaba ese nombre ya estaba ok recuerden la dirección es kahoot es k-a-h-o-o-t punto it y el pin es 622 0939 bueno yo tengo una duda bueno más bien una duda dígame yo lo estoy viendo en mi celular pero voy a meter en la lab nada más que a lo mejor voy a pasar con otro nombre ¿no hay problema? no hay problema de hecho que bueno que nos ha visto para que puedas para que podamos identificarte bien déjame ver sí claro ya tenemos aquí a Lalo sí mira si pude perfecto bueno pues ¿qué te parece Rosy comenzamos? claro claro adelante gracias de cualquier forma se pueden integrar este conforme vaya avanzando y comenzamos con la pregunta número 1 de el webinar de plataformas y contenidos efectivos dice así ¿cómo seleccionas el mejor espacio para la comunicación en redes sociales? puede ser usando la que más empleo usando la que me han recomendado de acuerdo con la que se usa actualmente o de acuerdo con mis objetivos y KPIs tenemos ya nueve respuestas quedan cinco segundos unos ocho respuestas nos falta una persona cuatro tres dos uno y la respuesta correcta es de acuerdo con mis objetivos y KPIs todos todos respondieron correctamente recuerden que la puntuación también se basa en tiempo de respuesta y tenemos en primer lugar a echarle galleta en segundo lugar a Sam tercero Trix y Ra vámonos con la siguiente pregunta número 2 dice ¿el uso del contenido es igual para todas las marcas? ¿si? ¿importa más generar conversación? no es de acuerdo con el público objetivo dirigido si todos somos libres de emplear lo que sea y no cambia cada año la respuesta correcta es no es de acuerdo con el público objetivo dirigido muy bien todos también responden correctamente y a echarle galletas a echarle galleta permanece en segundo lugar en primer lugar en segundo Sam Ra y Hugo están subiendo rápidamente la escala de posiciones vámonos con la pregunta número 3 ¿la línea de comunicación en cada red social puede ser la misma? no solo fotos si lo importante es tener contenido no es con base en el mensaje que deseas transmitir o si debes llenar al público de información nos quedan 5 segundos y la respuesta correcta es no es con base en el mensaje que deseas transmitir muy bien todos están respondiendo correctamente y vámonos con la tabla de posiciones Ra y Lalo suben a tercero y cuarto lugar respectivamente a echarle galletas se mantiene firme con 2,666 puntos vámonos con la última pregunta de este Cajut dice con el fin de promocionar un hospital nuevo en la zona abriremos TikTok ¿será una buena opción? no primero debe ganar seguidores en Facebook si lo importante es tener presencia en todas las redes no la comunicación debe estar dirigida en un tono más profesional o si todos usan TikTok esta es pregunta con trampa tenemos que la respuesta correcta es no la comunicación debe estar dirigida en un tono más profesional una persona respondió que si lo importante es tener presencia en todas las redes y dos personas si todos usan TikTok ahorita si quieren la sección de preguntas y respuestas aterrizamos un poquito más este tema cómo queda la tabla de posiciones en tercer lugar queda Hugo en segundo lugar queda Lalo Quijada y en primerísimo lugar a echarle galleta pero si se fijan en la tabla de posiciones Lalo y acá nuestro amigo de las galletas quedaron muy 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 cerca en puntaje entonces qué les parece qué te parece Ro si les damos el premio a ambas personas claro claro estaría súper padre sobre todo la verdad es que en WR1 nos encanta que todos puedan pues hacer crecer o sea que crezcan y si podemos ser cómplices de ello estaría perfecto así que yo no tengo problema entonces Lalo Luis qué les parece si les dejamos ahorita vamos a ver la presentación nuestros correos de contacto para que puedan agendar su asesoría ¿vale? muchas felicidades Ro si quieres regresar a tu presentación para poder tener el cierre va déjenme compartir de nuevo alguien está preguntando en el chat ¿me ayudas Jorge Ricks? por favor si tenemos aquí una un comentario de Luis que dice yay creo que no lo leí con el ímpetu que debería hacer no quiero saturar no quiero saturar el micrófono super muy bien entonces vamos a comenzar con el momento de preguntas y respuestas según yo ya se está compartiendo y como bien lo dice tienes dudas o preguntas este es el momento si saquen el cafecito las galletas y con mucho gusto puedo escucharles este y atender sus dudas el ganador las galletas el ganador ¿qué? de las galletas invite las galletas de la sesión ah super sí por favor dice claro muy bien pasen las direcciones ya escucharon ya escucharon ahí por correo vamos a canalizar todas las direcciones para recibir nuestro paquete de galletas ya nos dijeron super entonces ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿qué te parece Ro? si para romper un poquito el hielo aterrizamos la parte de TikTok que nos generó dos respuestas distintas de la la correcta en en el Cajut cuéntanos hasta los perros los gatos todos ¿no? y también podemos ver profesionales profesionistas hablando de su trabajo hace no mucho en en We Are Podcast tuvimos una invitada que justamente es una dermatóloga y que nos dijo sí TikTok sí trajo beneficios a mi marca ¿no? pero ¿de qué habla en TikTok? hace bailes ¿qué es lo que está comunicando? y es que todos todos somos libres de decidir la red social que queremos pero ¿cuál es el mensaje que yo quiero darle a las personas? si yo quiero darle un mensaje de bailes pues bueno hay 800 mil millones más bailando en TikTok y los mismos bailes absurdos pero no todos hablan de dermatología hablan del cuidado de la piel no todos aterrizan ese conocimiento que cuando el dermatólogo te dice tienes histematisociosis tripo de hemacomo o sea dices ¿qué? lo que hace ella es aterrizarlo por ejemplo ¿no? sin embargo si un hospital en específico ella como dermatóloga una persona no una marca sin embargo si yo quiero que el hospital Los Ángeles entre a TikTok ¿qué voy a hacer? o sea ¿voy a hacer que el hospital baile? ¿que se me niegue? pues no ¿sí? que mis trabajadores estén en una cirugía y que de repente se pongan a bailar le quitaría prestigio a mi hospital pensando además que no es el único que existe ¿sí? hace no mucho ocurrió a los Sims por ejemplo ¿no? que tiene el Instagram en donde hasta el nombre hasta el nombre es divertido e ingenioso o sea la persona que la persona palomita ¿pero qué es la comunicación del Instagram? ¿es bufe? ¿están tirados a la burla? ¿están qué? ¿están dando una comunicación específica? hacia eso se dirige esta pregunta ¿no? sí sí lo pueden ocupar pero hay que tener mucho cuidado porque si lo ocupas de por medio el prestigio de tu marca y la comunicación que tienes y los clientes que tienes ¿no? porque por supuesto se pueden ir muchos por eso de hecho yo quiero aterrizarlo también un poquito en el tenor de no sé si se acuerdan el año pasado o como lo conocemos también 2021 se hizo muy famoso el TikTok de bienvenido que le doy que va a llevar ¿no? fastidioso al final sí estaba padre para tienditas como no sé el Oxxo o el taller mecánico o lo que fuera de una forma si nos ayuda a tener cierta presencia o a que nos recuerde pero si lo aterrizamos en el caso de un hospital pues realmente no nos va a construir nada o sea ¿qué nos puede decir? ok en el hospital les gusta bailar órale ¿no? pero nosotros cuando buscamos un hospital no es por el bailecito o porque el doctor caiga bien sino lo que buscamos es tener algún servicio de salud que tenga algún respaldo ¿no? entonces sí como dice Rodrigo se puede se puede utilizar siempre y cuando se cree como una plataforma 100% complementaria no que sea el eje de la comunicación porque sí afecta directo a la comunicación de marcas tenemos aquí dos preguntas uno Whatsapp para los grupos en donde estamos sirve como red social para vender o dar a conocer mi producto ¿cuál sería la forma adecuada de utilizarlo? el tema de Whatsapp ahora ya todos quieren meterse hacer Whatsapp no sé qué y sí o sea está bien pero como lo mencionaba Jorge es como una parte complementaria primero Whatsapp ¿cómo vas a hacer tu publicidad? ¿cómo puedes contactar a la gente? ¿dónde vas a obtener esos números? viene como lo que les mencionaba de Facebook ¿no? si yo ocupo mi Facebook o ocupo un Facebook con dos mil seguidores pues no todo es o sea no todas las personas son las adecuadas para mi marca si quieres ocupar Whatsapp es posible claro pero solamente como un método como una rama una ramificación de mi proceso de comunicación esto más bien el Whatsapp no te sirve como una comunicación como Facebook o como Instagram por ejemplo más bien te sirve para concretar una venta es un canal de venta para poder exacto voy a meter mi cuchara otra vez también una de las concepciones que se tiene de Whatsapp en lo particular me parece sumamente errónea es considerarlo una red social no realmente no realmente el uso de Whatsapp o Telegram o este tipo de plataformas es más un medio de comunicación así como hace 10-15 años estamos comunicándonos a través de SMS llamadas telefónicas Whatsapp más que tener una función de redes sociales es un medio y mucha gente y porque esto lo van a ver en muchas publicaciones se va con la finta de ay es que es de Facebook entonces sí debe ser red social pero la realidad es que es un medio de comunicación la parte tenemos otra pregunta que dice cuando publico en mis redes sociales tengo que escribir como yo persona o tengo que escribir como si mi marca fuera una persona es que está cañón es complicado y a todos nos suele suceder digo quienes hemos realizado copies o este copywriter de copywriting de vamos a dirigir a veces no sabe si colocar ven y disfruta de mi marca o de mi no más bien es dar este mensaje directo como si fuera como decirlo o sea tu marca como si tu marca fuera una persona si intentar tercerizarlo o sea o sea si yo soy no sé este ven y disfruta de Rodrigo y asociados no o sea ven y disfruta de lo que tenemos para ti en este momento ven y disfruta de lo que tenemos para ti las galletas más deliciosas del mundo con un descuento del 20% de no sé qué bla 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 sale o sea tienes que afuera ya no te llamas Luis González te llamas marca a eso a eso voy dirigiéndome o hacia eso voy no sé si quedó claro y tenemos otra pregunta dice las publicaciones las promociones y eventos qué tan buenas son es decir para no saturar la audiencia con el vendo claro insisto debes de buscar cuál es el mensaje que quieres dirigir cuáles son los beneficios que tienes en tu marca Luis cuál es el diferenciador volvemos a tomar a las galletas y es que el ganador ¿no? ¿cuál es la diferencia en comprar tus galletas y comprar unas Oreo? ¿cuál es la diferencia que le estás dando a la gente? ¿cuál es tu diferenciador de marca? ya que localizaste tu diferenciador de marca ah pues porque la masa es orgánica masa madre porque las chispas son traídas del Himalaya y del no sé qué perfecto si esos son tus diferenciadores explótalos pero más allá de decirle todo el tiempo vendo, vendo, vendo explota ese mensaje tienes que consumir galletas tal porque están creados a partir de una célula este orgánica de los Alpes de no sé qué porque tiene libre o gluten free no ahora que todo está super demodisimisimisima gluten free no te va a romper la dieta entonces si a la gente en lugar de decirle cuestan 20 pesos compren 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 y te pones la botarga de galleta y te pones a cantar afuera para que te compren pues mejor dale mensajes sobre todo si es redes sociales dale mensajes diferenciadores para que ellos se sientan atraídos acuérdate que debemos entender cuál es el objetivo de tener eso no sobre todo retomando las galletas si hay tantos que me va a hacer comprarte tenemos una marca por ejemplo que vende artículos de no sé si están por aquí no nos vayamos a quemar amigos interventores puedo platicar de eso si no tenemos una marca que se dedica a la venta de no digas la marca ya tenemos una marca que se dedica a la una marca que se dedica a la venta de lámparas existen muchos sitios que se dedican a la venta de estos artículos cuál es el diferenciador ah bueno que nosotros somos una venta de tal modo que nosotros te damos rapidez seguridad y tal que nosotros te vamos a dar una garantía de tanto tiempo que nosotros te vamos a decir cómo qué por qué te vamos a asesorar desde el momento hasta el momento 50 en el que tu lámpara ahí esté funcionando esos son los diferenciadores que van a ser sin decirte vendo salga a flote que tu marca se venda y ya exacto de hecho tu comentario me recuerda una historia muy curiosa cerca de donde vivo hay una gasolinería no tiene esa gasolinería todos los fines de semana sin excepción tienen edecanes ustedes díganme ¿creen que el hecho de que tengan las edecanes van a ser que vendan más gasolina? la realidad es que no de hecho el uso de esta muleta vamos a llamarla es bien bien inútil si lo aterrizamos al terreno digital el hecho de estar siempre con el compren 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 lo que hace es que vamos a perder la audiencia y el mensaje por eso podemos hacer o es importante tener una proporción de contenidos complementarios o contenidos de valor vamos a llamarlos así de no sé a lo mejor un 60-40 para que la comunidad no se termine atosigando y de una forma también las plataformas ya te pueden ayudar a la producción de tus productos igual en Facebook puedes subir tus catálogos para tener aunque sea una tienda una eShop muy chiquita tienes la parte de crear cupones de descuento de ofertas por temporada entonces es cuestión de explorar un poquito cuáles son las opciones que cada plataforma te ofrece para que puedas sacarles el mayor provecho y al final eso sí se vea reflejado en presencia de marca y conversiones porque no importa qué tanto te conozcan al final todos estamos hablando de que si no vendo ahí se cayó claro y cierras tu mente a objetivos diferentes o sea tu mente está cuando cuando tu objetivo principal y voy para la siguiente pregunta cuando tu objetivo principal es la venta estás muy cerrado en el aspecto de que tengo que vender tengo que vender tengo que vender tengo que vender y estás viendo incluso ya subir jorge ponlo en diet please y tenemos también aquí una última pregunta creo que te interrumpí te corté gacho ¿verdad? perdón continúa no te preocupes es que perdón perdónenme audiencia es que me distrajo ver a a blackstar subiendo la colina bueno los departamentos en fin este aunque así si tu objetivo solamente es la venta debes de revisar cuáles son los mensajes que estás dirigiéndote primero identifica cuáles son las personas que te están siguiendo si si te están siguiendo chavitos de 13 años porque se le hizo interesante ver un un chavito de 13 años no te va a comprar si te están siguiendo la tía la mamá la abuelita pues digo al menos que sean este fans de motriz y demás pues igual y te compran pero si no pues no ¿sí? debes de ver que tu público o que la selección de palabras que la selección se dirija justamente a todo esto ¿sí? si te llegan varios mensajes ¿qué es lo que te están preguntando? ¿qué te dicen en estos mensajes? si te preguntan ¿cuáles son los beneficios? no te desgastes en estar escribiendo un mensaje de 850 caracteres más bien contenidos para que ellos puedan entrar a tu página y ver y darle que sí quieren comprar o darle que no quieren comprar que no es lo que ellos necesitan porque si no entonces te estás convirtiendo en un preguntas y respuestas o sea en lugar en lugar de fijarte en una venta tu objetivo únicamente es estar transformando en una comunicación constante de cuáles son los beneficios o de a cuánto cuesta o de ese tipo de cosas si quieres tener un cierre de venta adecuado entonces dale un seguimiento hola Jorge Miguel hace unos días nos mandaste un mensaje queremos saber si aún te encuentras interesado tenemos estas ofertas o este dentro de tu equipo pedirles un medio de contacto tal vez un correo electrónico por si ya no te contestan pues entonces mandas un correo somos taller automotriz quijada te ponemos nos ponemos en contacto contigo para que bla 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 ese es todo el seguimiento y eso es justamente Eduardo son las reflexiones que les mencionaba son los estudios finales que les mencionaba que se tienen que realizar y es el proceso de ensayo error ya te diste cuenta que ya subiste un buen de promociones en face pero en tus mensajes ¿por qué no conviertes? ¿por qué no estás haciendo? tienes que aprender a escuchar lo que te están diciendo a través de mensajes y de hecho en tu caso este sí Lalo recuerda que tienes tu accesoría personalizada para que la podamos revisar muy importante facebook como tal no te va a ayudar a tener cierres efectivos sino que es una labor de prospección y de seguimiento como dice el Rodrigo por lo regular una tasa de conversión sana estamos hablando de que es más o menos del 3% ¿no? que quiere decir que de cada 100 personas este 3 van a van a cerrar ¿no? depende de la efectividad y de varios factores adyacentes como a lo mejor costo de distancia tiempos de entrega que pueden afectar positivamente o negativamente también a tu tasa de conversión ¿no? pero si es es un hecho innegable que facebook es una plataforma que te ayuda a prospectar pero no necesariamente garantiza el cierre sino ya es ahí una chamba este más de vamos a llamarlo un poquito más de colmillo para lograr cerrar el negocio ¿no? es correcto era como mencionaba si si consideran y se cierran esta parte van a estar pues nada más dándose cuenta que no es posible hacerlo ¿no? como lo que ya te diste cuenta ahora viene un tiempo de acción también les mencionaba que dicen ahí solo quiero redes sociales y ya ¿no? y además quiero vender entonces cuando llegan a nosotros y les decimos ajá pues está bien que solo quieras redes sociales pero tus ventas no van a ser de 800 mil millones ¿eh amigo? o sea tal vez lo mejor es que generemos una landing page en donde tengas tu catálogo o que genere PDF no lo sé pero si crees que la venta va a ser así o que los dirijas a tu lugar para que compren no lo sé no debemos estar esperanzados a un solo canal debemos de entender que existen muchas más maneras de poder realizar y esa es la parte que te va a ayudar a determinar ok ¿dónde tengo yo mi salida de oportunidad? porque incluso el volumen de respuestas que puedes tener en Facebook o el volumen de contactos ayudan a determinar cuáles son los procesos que puedes afinar ¿no? con mucho gusto esto si quieres lo vemos en tu asesoría Lalo porque tu tu caso en particular es súper 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 interesante y la verdad nos echamos ese truco a la uña para contarte y más o menos guiarte por donde no si les agradezco gracias estoy escuchando los comentarios y es que lo que bueno ahorita en Facebook si le he pegado un poquito más y hacemos tips hacemos este contenido a lo mejor de valor un poquito para los clientes pero lo que sí noté que ahorita cambiamos el sentido de las promociones y nos llegaron muchos mensajes entonces si he estado tomándonos en cuenta y si me gustaría hablarlo en la asesoría otra de las cosas que también incursioné ahorita en TikTok y este pues apenas estamos empezando llevamos cuatro o cinco videos pero tratamos trato de hacer el contenido organizado supongamos hablamos de alineación y tomo no sé cuatro semanas para pura alineación y después balanceo trato de irlo separando y organizar mi contenido pero también estoy incursionado en TikTok y en Instagram tocaron un punto un buen ejemplo la foto de la cojía también no sé qué contenido puede ser viable en Instagram entonces este sí me gustaría digo qué bueno que Luis y yo nos ganamos la asesoría está chido les agradezco pero sí me gustaría tocar esos temas claro que sí tal vez debes de concentrar tus esfuerzos a quien te ha traído más resultados pero con mucho gusto lo podemos revisar en la asesoría seguramente te van a mandar un correo de diario si podemos agendar y con mucho gusto lo tratamos exacto de hecho vienen nuestros correos en la siguiente slide Rob si nos echas la mano pasando de diapositiva el correo general de la agencia es contacto www.garcia.com.mx y Rodrigo porfa dónde te podemos encontrar en su corazón ah no es cierto me pueden encontrar por favor en rodrigo.garcia arroba www.com.mx me pueden encontrar también en facebook como rodrigo gr g de gato r de rodrigo y pues en esos canales son los que mayor presencia bueno más continua estoy estoy súper pendiente de mi correo y recuerden Eduardo chicos si quieren realizar una estrategia efectiva para tener una conversión efectiva estamos aquí www.garcia.com.mx para poderles hacer una estrategia grandiosa y que realmente puedan lograr los objetivos que tienen para sus marcas agradezco muchísimo a todos por el acompañamiento por por escucharnos y por formar parte de este webinar llame ya no este muchas gracias Ro este nombre de todo el equipo de WRU este les deseamos que tengan una excelente semana lo que nos queda y recuerden que vamos a estar haciendo estos webinars como comentó triste al principio para los que llegaron un poquito tarde cada entre 6 8 semanas si se registraron vía el sitio web les vamos a estar llevando también el enlace del webinar si no en youtube busquen este we are unlimited o WRU y vamos a estar apareciendo en los primeros resultados para que puedan localizarlo de mi parte y de parte de todo el equipo es todo les agradecemos mucho su presencia y los esperamos con mucha con mucha emoción para el próximo webinar también tenemos un podcast en spotify y en youtube nos pueden encontrar como we are podcast donde hablamos de este estos temas de mercadotecnia nos pueden encontrar cada martes martes marquetoso